como tenía costumbre de que cuando pero es que eso siempre pero porque tu culpa fue vaya entonces este chistillo está aquí sí pero adónde la podemos ordenar no pero es que la para aquí aquí pero hay corriente pregunta 640 ¿Dónde había agua? ¿Quieres? 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 ¿De dónde? ¿De dónde? De la botella Pero de... Dinen que sí ¡Jala! 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 ¿Se saque del agua de aquí? Sí ¿Las llenaste? Sí Es un cántaro también ¿Qué es esto que me diste Alejandra? ¿Pero es jocote o...? ¿Qué es eso? ¿O se pela o...? ¡Jocote! ¡Jocote! Camada mire ven No sé si por qué estamos Aquí estamos en un lugar fresco Pero a pesar de que estamos en hoy Yo siento más fresco aquí Que estando allá en las calles Más arriba Allá abajo estaba caliente Aquí por los... Ajá por los bajos Por las partes Pero ajá estamos en bajada supuestamente O sea ahorita que bajamos Como en un borde digamos Pero se siente fresco No, desde aquí ya estamos más a altura De allá abajo de la frontera No, yo le digo de la calle Ah, de la calle Pero allá porque había sol de seguro Aquí estábamos en vuestra No, pero si estamos cerca No ¿Cuántos años tiene niños? ¿Cuántos años tiene niños? ¿Cuántos años tiene niños? Siete 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 cumple ya Ah, pues siete cumple ya Y es el que tiene el camiso celeste ¿Cuántos años tiene niños? ¿Cuántos años tiene niños? No, no ¿Cuántos años tiene niños? No lo voy a conocer Yo no lo conozco 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 Es que fue porque nos habían dado el atol Y nosotros íbamos a llegar No sabíamos que íbamos a ir allá Nos quedamos tomando el atol La mona no bajó tampoco Yo subí para que bajaran los que estaban cuidando los carros A tomar el atol Ajá, y después nos quedamos allá Y no lo conocí Y dándole comida a los perritos Sí, sí, un montón que no bajaron Nos quedamos dándole comida a los perritos Y no bajaron Y la entre Porque Porque diablo Porque diablo Porque ya no iban a morir Ajá, de chistín El diablo Bajaron hasta último Vaya, aquí también Conozcanlos pues Chicas Vaya Alejandra Se llama Toni Hola, Toni Hola, Toni Hola, Toni Hola, Toni Todas estas bichas lo quieren conocer Mine, Toni Hola Qué guapo soy Yo no te conocía Yo no te conocía Gracias, dígale Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ay, sí, es suavecita Está enfermito Sí, fíjese que como vele bien La piel es bien delicada Le cayó algo caliente Y se le hizo úlcera Ah O sea que quemada anda ahí Sí, pero le ha hecho bien el tanto Ajá Entonces le hablé a la doctora Que le podía ponerlo Y me dijo que sabe Porque es lo más común que hay acá Sí, sí, sí Te quemaste Y te duele Y te duele Y te dolió Es que él me pidió que quería tamales de gallina Entonces se los hice Y él es bien preciso Cuando algo pide así Ya Y se lo enfrié Y le puse la almohada Y él tiró la almohada y se puso el plato Pero fue por lo delicado que se le hizo Porque no hubiera sido una quemada muy grande ¿Verdad? Porque fue el plato nomás Es muy delicado la piel Con él hay que tener un súper cuidado Me apresuraría como es un tamal de gallina Sí Y vea, si ve Tiene hoy Ah, qué malo Él pide su café y su leche Y siempre le queda así bien marcado Sí, le queda bien marcado Tiene varios Sí Se ve por encima nada más Sí Pica, desajudo, cualquier cosa Ah, delicado pues Incluso aquí en la frentecita anda como... Eso es por el calor Le dio alergia Ah, alergia Es por eso que anda dando Dijo el doctor Que por eso le ha dado Porque sí, ha quedado bien marcado Sí Si ustedes lo pueden ver por aquí Todavía está mucho Ay, sí Aguanta, dice Felicito Una pregunta Francisca, se llama Estrada Una pregunta Y la operación que le iban a hacer No se la hicieron al final Dice que con el dolor profundo de mi corazón Ya no lo llevé No lo pudo llevar Es que me da... Créame Pero fue por compasión Por el sufrimiento O... Para empezar fue algo así Que yo iba a trabajar y me caí Pueden ver mi canilla Dos días antes que nos íbamos a ir Y lo puedo Andarlo cargando mucho Entonces No sé Siempre Dios va Y yo no quería ir a eso Ajá Entonces Ahora estamos que Dijo el doctor Que le iban a hacer otra cita Cita Que le saque otra cita Y que Me acompañen otros dos Para que vayan conmigo Porque No es fácil Sí Es muy difícil Y a medida va creciendo Más pesa ¿Verdad? Sí Pero ahorita Gracias a Dios Estuvo en un límite De caer en desnutrición severa Pero hoy gracias a Dios Ya está Ya regresó El niño Sí Es que lo que pasa que es de que Porque como por sus comidas va A él por lo menos si yo le doy arroz Le tengo que dar dos onzas De yuca, papa, cualquier cosa Tienen que ser todo con grida No al exceso No Tiene una dieta estricta Ajá Entonces para que no le de una colitis No se como Dice el doctor ¿Qué llama eso? Aguda Ajá Entonces por eso tiene que tenerle uno Una medida especial O sea, todo O sea, él no le puede dar lo que él quiera Digamos la medida que él quiera No Tiene que ser medido todo Pero ya está acostumbrado a él a comer así O le piden Sí Me pide más en ocasiones Pero si le doy más Le tengo que dar más cosas que le Que le Ajá Que le complementen Ajá Es por las operaciones que él tiene Sí Como le digo, él tiene nueve operaciones Nueve operaciones Nueve operaciones Nueve operaciones Nueve operaciones Y van a ser diez Y van a ser diez Van a ser cuando Siempre tiene que realizar Pero... La siguiente que tiene ¿Para qué va a ser? Es para lo mismo La tengo que programar Para lo que le van a hacer Pero es de los De los intestinos siempre Ajá El aparatito que tiene ¿La van a cambiar? No tiene... No, ese aparatito tiene que permanecer Acá en el intestino no tiene ninguno Sí tiene también Sí tiene Es que a veces ponen unos tubitos Ajá Porque este niño también tiene, mire A él le pusieron un tubito Porque como que... Bueno, pero fue una... Mala práctica Cuando lo estaban... Lo operaron en no sé qué De la vesícula Y le rompieron un intestino Entonces ahora le han puesto un tubito Que conecta Creo... Tengo entendido El intestino Se le rompió A él le cortaron Ajá Y le pusieron una parte Ajá Entonces como la operación Él va creciendo para arriba Se la jaló para arriba En vez de ser para abajo Ajá No le va Solo tiene su bolsita Ah, lo que dijo De los testículos, ¿verdad? Ajá Ajá Eso es, eso es lo que le van a hacer A ver qué tal Que el doctor salga bien Sí Vos valientes, vatón No te asustes No te asustes No te asustes Sos valientes, vatón Es que sí tiene cara de Superman, fíjese Así como en la película Superman Ajá Si sabe que le van a hacer eso No se prende el triste O llora él ¿Nervioso? Sí, sí, dice Mami, vamos pa' la casa, mami Vamos pa' la casa Ya empiezo yo Que el teléfono O que le hablo videollamadas con el demás Y ya él empieza Pero no Si ve a la doctora Él la grita Doctora, por favor Dios no quiero estar aquí Por favor Sí Pues sí, tenemos que estar ahí De otras maneras Imaginen que nosotros Solo con mencionar Que tendríamos que ir al hospital O que vamos a ir al hospital Nos da un gran miedo De que nos van a meter Solo una aguja Y ya imagínense Que ya él con el nuevo Así Yo me acuerdo Cuando me iban a la escuela Y yo me puse en horario Y yo no sabía que me operara Y yo sabía que iba a estar bien Porque yo Yo sabía que Me mandaba a mí Diciendo No quiero que me operes Y yo decía Tranquilo Yo creo que sería igual Pero Yo que es algo bien diferente Porque lo mío Yo sabía que iba a estar bien Que me iban a dormir pues sí cabal y ya bien y en cambio lo de él es más complicado bueno viene bien sobre la caja es que se me ve por lo que sudoba allá están las mesas si es que es por lo que le pusieron el nylon encima para que viniera calentita dijeron ellos una gran a también le pusieron hay que brutos hay que niños pero igual es menos más que la es aplastada la pista le pasa nada vaya ya traen todo diarito ya ok vaya entonces este mientras francisca donde podemos hablar así más más en privado no yo digo así tal que se gusta adentro va entonces si gusta vamos allá le vamos a entregar no 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 ya porque al final pueda que corriendo nos vayamos aparte que aquí está ya todo vaya llevemos el pollito si 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 ahorita vamos papa como no como no diablo diablo lo que traía papa así o la de un solo si cuáles pasteles los pasteles 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 no puedes cantar voy buscando un cosón me debes una soda es la misma me debes una soda desgraciada siempre cuando sale un eskelele yo me recuerdo tanto es que el sonido que hizo esa fue como el de la guitarra que hace la canción voy buscando un cosón que me venga no se gustó desapareció De pena murió Y la busqué debajo de mi cama Y la encontré debajo de mi cama Sonándose, no le importó Todas las dos de alguna curación Que no muriera de amor Situación de murió Desapareció Y la encontré